Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso con más información y le comento que en el municipio de Tlalepantla existe disgusto entre la población por la posible tala de cientos de árboles y sabe para la construcción de qué? De una alberca. Fernando Vargas nos tiene la información. Vecinos de la colonia Reis Istacala, en el municipio de Tlalepantla, se rehusan totalmente al proyecto de la construcción de una alberca en el parque Adolfo López Mateos. Esto porque la construcción de dicha alberca vendrá junto con la tala de más de 200 árboles en la zona. Están inconformes porque no quieren que les reduzcan el parque. Yo creo que les beneficia más el parque que la alberca. Está mal eso. ¿Sabe por qué le digo que está mal? Porque lo agarran como negocio. Ahí tenemos la cancha de fútbol. ¿Qué beneficio tenemos nosotros? ¿Qué beneficio hay aquí para la colonia? Es importante mencionar que el parque Adolfo López Mateos tiene 25 años de existir, pero desde hace más de 15 no recibe apoyo por parte del municipio que hoy preside Pablo Basáñez. Hace cinco años se construyó una cancha de fútbol 7 y nadie sabe a dónde van a parar los recursos que la liga deportiva obtiene por los juegos. No, pues están mal porque es lo que nos está dando vida. Los árboles nos están dando vida. Pues que está mal, ¿no? Porque los niños no van a jugar y así. Y ahorita como están un montón de rateros, pues va a haber más. Las autoridades del lugar nos explican que solo es un grupo de unos cuantos vecinos quienes están molestos por la construcción. Esto porque no los dejan pasar a pasear sus mascotas. La realidad es que el parque se encuentra en muy malas condiciones y se ha vuelto un lugar muy inseguro para las personas. Incluso los vecinos y visitantes del parque temen por una especie de pájaros que viven en los árboles que pretenden talar. Reportó Fernando Vargas. Bueno, pero ¿en qué cabeza cabe talar 200 árboles para hacer una alberca? Ahí está la denuncia y esperemos que las autoridades de Tlanepantla nos tengan una respuesta.